El caudillo imprudente se suicida, pero el líder sensato y eficiente, sin aferrarse a ella vanamente, conservará su vida. ¿De qué valió al primero su soberbia, si al punto fue alimento de la hierba? ¿Y del segundo dónde están las sobras cuando a todo sostiene con sus obras? En fin, ¿por qué será que la caterva desprecia las celestes maniobras? Con su poder, la gloria ni siquiera precisa la batalla para abrazar perenne la victoria. Sabe decirlo todo cuando calla. Sin inmutarse, va a donde la invoquen, y sin que la provoquen, se habitualla para fecunda proyectar su historia. Es la araña sagrada cuya infinita red no hay ni nadie ni nada, que no deje por siempre a su merced.